Hola, les habla Lorena Mora Maury para Mujer Latina Today. Te tenemos con nosotros a Latina. Una Latina que no se inspira, pero además escribe de lo que nosotros tenemos que aprender. Juana Borda, bienvenida a Mujer Latina Today. Muchas gracias, que fue hacer estar contigo otra vez. Cada vez que te entrevisto, me pones a pensar y revalorizar lo que somos. Escribiste este libro y te entrevistamos el año pasado para hablar sobre este libro. Cuéntame, vamos a comenzar por donde terminamos el año pasado. Cuéntame de tu libro, cómo has sido recibido, cómo has viajado por todos los Estados Unidos. Por todas las partes, claro. La cosa muy bonita es que la gente hispana por todas partes de los Estados Unidos me han invitado a venir y hablar en Chicago, en El Paso, en Washington, en Nueva York, en Denver, en Los Ángeles. Entonces, es muy bonito porque yo tengo el placer, el honor de ver nuestra comunidad por todas partes del país y ver todo lo que estamos haciendo, que tenemos líderes por todas partes. Tenemos un ejército de líderes en las comunidades a través de los Estados Unidos. Yo siento que hay mucho liderazgo. Es como que no lo conocemos y por eso es importante... Ay, no, 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 mira. El trabajo que yo hago es explicar y ayudar a latinos a ver que... Que sí existe. Sí, no, pero nosotros sabemos. Por ejemplo, ponte ojo. ¿Tú conoces eso? Bueno, ponte ojos es una cosa muy importante para un líder. Yo tengo que saber lo que está pasando. Yo tengo que saber de yo mismo. Yo tengo que saber de mi gente, de la cultura donde estoy trabajando en la organización. Y yo aprendí este cuando mi mamá dijo, ponte ojo. ¿Ves? Entonces, latinos tienen muchos, muchos entendimientos de liderazgo, pero no llamamos liderazgo. Porque vemos liderazgo como una persona y entonces por eso es importante entender que esas pequeñas cosas es lo que lo hace el líder, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo puede ser que después de 500 años de estar aquí en los Estados Unidos, de ser minorías, de tener el trabajo? Yo, hasta ahora, 70% de latinos trabajan como labores, trabajan limpiando y construcción y todo eso. Pero no importa. Nosotros, entre todos los siglos, estamos ayudando a la gente, estamos creciendo el liderazgo, estamos educando a los niños y ahora estamos en punto. Pero ha costado muchos años. ¿Y cómo llegamos aquí? Porque somos líderes. Mi mamá, por ejemplo, tu mamá, por ejemplo, ella trabajando ahí, limpiando pisos y todo para que yo pueda educarme. Eso es liderazgo. Veo tu libro y veo un libro de una persona que lo usa y que es muy útil tener. Pero también te veo que anotas y te ríes porque tienes mucha historia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también veo mucho la importancia de que, por ejemplo, estamos hoy en Miami University, conociste algo y dices, tengo que agregarlo. Porque muchos estudiantes, el liderazgo, tienen muchas cosas que no entienden. Claro. Por ejemplo, la identidad, el entender quiénes somos. Claro. ¿Tú sientes también esa parte de entender quiénes somos es importante para ser mejores líderes? Bueno, pero la cosa es que, por ejemplo, cuando yo fui a la Universidad de Florida, yo nunca conocí otra latina. Y ahora es más que 30% latina, ¿verdad? Entonces, los jóvenes ahora tienen un diferente mundo. Y los jóvenes latinos están identificando como latinos y latinas. No tienen pene. No, y hay un percentaje muy grande, mucho más grande de sus padres. Porque estamos ahora en el latinization of America, ¿verdad? Vamos a tener, vamos a ser, en este siglo, vamos a ser la mayoría de la gente trabajando en el workforce, ¿verdad? Entonces, es muy diferente para los niños ahora, los jóvenes ahora, porque hay una comunidad, hay líderes, hay organizaciones. Y cuando yo era niña, esto no existaba. Ah, entonces, es más fácil para ellos. Ah, ellos pueden escuchar la música de Cuba, de Chile, de Shakira, ¿verdad? De España, ellos conocen, es muy diferente del mundo, porque somos ahora global. La globalización de una forma u otra nos ha dado un empowerment. Claro que sí. Tú vas a España, ¿verdad? Ah, y ahí sí, tenemos por todas partes. Tú sabes que ahora los Estados Unidos es el país, el segundo país con gente que habla español. México primero, nosotros segundo y España tercero. Entonces, esto es muy diferente para los latinos que son jóvenes, porque tienen la comunidad, la lengua, la historia, y pueden tener orgullo de ser latinos. Tú hablas de 500 años, ¿verdad? Tú hablas de un liderazgo que tiene raíces, un poquito de mi mamá, de mi abuela, de mi amiga, de mi vecina, que como que en Ohio nos ayudamos las mujeres, ¿verdad? Y es un colectivo, es juntos. Otro de mis principios de liderazgo latino es juntos. Nosotros hemos sobrevivido juntos. Nosotros hemos avanzado juntos. Entonces, es diferente la familia y la comunidad. ¿Qué ocurre cuando hay un hispano que no entiende ese término de juntos, o de repente es primero yo, o soy yo, porque es muy competitivo el mercado? Bueno, yo quiero decir que, bueno, miramos una canasta, ¿verdad? Y esta canasta tiene que hacer esto. Y cada cosa que tiene esta canasta, cada hilo, tiene que ser fuerte para la canasta, tener agua o servir. Entonces, no es que no podemos ser lo que somos. No es que yo no pueda tener poder, o ser yo mismo, o no tener identidad. Pero yo voy a servir a mi comunidad. Yo voy a trabajar con otros. Vamos a hacerlo como un colectivo. Porque la verdad es que ningún ser humano ha crecido, ha aprendido, ha sobrevivido solo. Siempre ha ido la familia, la comunidad, la gente, los maestros, el sacerdote, lo que sea, ¿verdad? Entonces, no es verdad que somos una cultura individualista. Pero somos, sí, tenemos que tener orgullo. Tú hablas del we, que prevalece sobre el I. Claro, nosotros y yo somos juntos. Yo solamente puedo ser lo mejor que puedo en comunidad. Porque ellos me ayudan a serlo. ¿Tú crees que una de las cosas que yo he encontrado como medio es que muchos de los americanos que hablan inglés no nos entienden porque no somos tan diversos? Claro, claro, claro. Entonces, esa es la excusa, pero tú le llevas al mexicano, tú hablas mexicano, tú hablas portugués. O sea, es difícil para ellos vernos como un todo cuando nosotros mismos pedimos ser únicos en el todo. ¿Cómo podemos manejar eso? Bueno, esa es una cosa muy linda porque estamos moviendo a unidad multicultural. Y los latinos son el modelo porque nosotros somos multicultural. Vinimos de los indígenas, de los españoles. Yo tengo sangre francés. Vamos, venimos de 22 países, ¿verdad? Somos diversidad. Somos de colores. Y así va el mundo. Claro que es un poco más difícil. Sería mucho mejor decir somos todos iguales. Pero sí, así no es, ¿verdad? Dios hizo el campo con muchas flores de diferentes colores. Entonces, ahora vamos a tener unidad multicultural donde la gente de todos los países va a estar como un tribo grande, ¿verdad? La raza cósmica. Y los latinos son el modelo para eso. Yo estuve la semana pasada en Nueva York. Sí, ahora yo también, ahí está, ¿verdad? Pero yo veo una diversidad invisible. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de tantos idiomas, son de tantos colores, que no hay que hablar de diversidad porque ya se ve. Ya está. Entonces, ¿tú crees que en algún momento iremos a ver, dejaremos luchar por ser más diversos porque ya la diversidad existe? Bueno, existe en Nueva York, pero... En California. Claro, pero hay algunos lugares donde no hay. Ohio es un ejemplo. Yo voy a Minnesota mañana, también ahí en algunas partes. Entonces, aunque está en las ciudades, claro, está ahí, pero no está en muchos lugares rurales. También, tú miras el sur de los Estados Unidos, hay blancos y negros, pero no tanto. Mississippi, el área de Atlanta. Pero está cambiando, está cambiando. Y la cosa es que los jóvenes que están aquí en esta universidad, o que tienen 20 años o 15 años, ellos van a vivir en este mundo. Uno de cada cinco personas en los Estados Unidos en este siglo va a ser de otros países, va a ser inmigrantes, ¿verdad? Y en como 40 años, la mayoría de la gente que trabaja en los Estados Unidos va a ser latinos. Entonces, estamos moviendo en esta onda. No va a cambiar. Y para los jóvenes, ellos tienen que aprender a vivir en este mundo. No ser todos iguales, pero son todos diferentes. Y, ¿sabe cómo aprendemos eso? En cada cabeza hay un mundo. Ahí está. Los latinos dicen, cada cabeza hay un mundo. Entonces, yo tengo que tener respeto por tu mundo. ¿Quién eres? Y tú me dices su identidad. Y yo también. Y así cada uno de nosotros podemos honar. Honrar. Honrar. Nuestros... Sí, claro. Estás oyendo. Qué rico es eso, ¿verdad? Es como un paella. Es una paella. No, no, no como un... Antes dijeron el melting pot. No. Un paella. Muy bonito. Que tiene todo. Estás en Miami University y vas a tener dos presentaciones. Claro. Una va a hablar acerca del liderazgo que estamos hablando hoy. Qué importante porque en este mundo se nos olvida que el liderazgo está aquí. Que solamente el estar unida y estamos más creándose del liderazgo y nuestra voz fue la más fuerte. Pero háblame de la presentación de hoy porque tienes estudiantes nuevos en una escuela que la diversidad es muy poca. Claro. Pero también en la noche vas a hablar y vas a honrar el sí se puede el trabajo y la labor de César Chávez. Claro. Hablame de esas dos presentaciones para las personas que no pudieron asistir y dijeron, bueno, lo que aprendí. Bueno, el primer charla va a estar sobre el liderazgo multicultural y también el cambio que estamos viendo. Los que estamos hablando de eso, ¿verdad? Y que es no solamente tener gente de diferentes culturas y raíces y todo eso, pero también cambiar nuestro liderazgo, cambiar nuestras escuelas, cambiar las organizaciones y cambiar la nación para que todos los valores, todas las culturas, toda la historia está entregada. Entonces, así vamos a tener el mejor de cada cultura, cada país y así vamos adelante, ¿verdad? El segundo charla de César Chávez es muy importante ahora porque su nacimiento era el lunes y estamos trabajando de tener eso como un día de servicio nacional. Todos tienen que escribir al presidente y decir, lo queremos este día porque él era servicio. Él dijo, la cosa más rica, más grande, más importante de la vida es servir a los demás. Y también era un líder espiritual que siempre empezó sus reuniones con una oración, no solamente para nosotros, pero para los demás y para el mundo. Y él dijo, por favor, Dios, dame el favor de ver a ti en cada persona. ¿Qué es eso? ¿Diversidad? Es respeto, ¿verdad? Entonces, él estaba diciendo, no es importante de dónde viene esta gente, aunque están oprimiendo a la gente, tenemos que rezar para ellos. Y que tenemos este non-violence, ¿verdad? Nunca vamos a hacer a ellos lo que hicieron a nosotros porque queremos transformar el mundo. Entonces, él tenía una visión de paz, de todos nosotros ayudando, pero la dignidad del ser humano, de esta gente que trabaja ahí en el campo, así como burros. Esto no puede pasar en este país. Y yo siento que el liderazgo, el legado de César Chávez, creo que todos los tenemos porque es crear cambio, ¿no? Claro. Para él como ser el cambio, be the change. Claro, claro. No, 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 eso es exacto. O sea, si podemos hablar del legado. Esto que él dijo, por ejemplo, cuando él se fue sin comer por tantos días, 36 días, 25 días, él dijo, yo estoy haciendo este para prepararme espiritualmente, físicamente, mentalmente, para ser líder. Porque él sabía que el liderazgo vino de aquí. Cuando tú tienes la intención buena, cuando tú estás preparado, cuando tú sabes, yo estoy aquí para ayudar a los demás, este es poder. Entonces, él estaba tratando de hacer eso para demostrar a todos nosotros que tenemos que prepararnos para hacer este trabajo que viene. Yo diría que tu presentación es hoy, primero, al redescubrir nuestro liderazgo en los jóvenes y colocar la semilla de que sí son líderes. Sí, claro que sí. Y necesitamos a todos para hacer esta transformación aquí, para tener justicia para la gente. Porque ahora el gap, ¿cómo se llama el gap? El abismo es muy grande, ¿no? Sí, entre los ricos y los pobres y estos jóvenes. Y la educación también. Y estos jóvenes, cuando salen de esta universidad, tienen un 30% de no tener trabajo. Entonces, estamos viviendo en tiempo cuando tenemos que terminar o cumplir el trabajo de los derechos civiles. Y tenemos que ver justicia para, económicamente, para todos. Porque si la gente no puede comer y no tiene un buen trabajo. Una de las cosas, Juana, que yo he entrevistado a tantas mujeres, y lo que me gusta de ti es que nos hace reflexionar sobre nuestro liderazgo de nuestras raíces. Porque, en el fondo, somos mujeres que estamos revolucionando y cambiando, aunque no lo entendamos de esa forma. Sí, sí, sí. Yo me voy a la PTO y yo hablo, y me siento a veces como una palmera tropical, pero realmente hablo y digo. Y es ese liderazgo revolucionario silencioso. Bueno, a mí me gusta transformación, porque así la gente no son tan revolucionarios. Bueno, evolucionar. Evolucionar, transformar, pero claro, es como, en inglés se dice, es un paradigm shift, que vamos a cambiar las cosas. Y, por ejemplo, la mujer. La mujer, en 100 años hemos transformado la sociedad, pero demora este tipo de transformación. Pero estos niños van a vivir en este tiempo. Ellos van a ver este cambio que viene. Entonces, es muy importante decirles, mira, tú tienes que tomar el liderazgo para formar el futuro. Vamos a buscar aquí el quote favorito que te vi ahorita leer y que te dio una sonrisa. ¿No lo puedes leer? No, no, yo estaba leyendo que uno de los principios y una de las maneras que latinos han trabajado por tantos siglos es porque gozamos la vida. Gozamos. Gozamos la vida. Entonces, estamos trabajando mucho, pero fiesta para nosotros es algo que hacemos todos los días. Tú traigas algo, todos traigan comida, ponemos la música. Y no olvidar eso. Sí, no, no, porque tenemos que celebrar. Chávez dijo que tú tienes que cantar y celebrar para que el espíritu estaba vivo en ti. Entonces, es una cosa de vivir con eso. Entonces, yo estaba leyendo porque muchas veces, y cuando yo voy a conferencias que son más mainstream, podemos decir, ellos no tienen conjuntos o mariachis o no están bailando, comida. Y nosotros, nosotros, el trabajo que hacemos es duro. Muchos de nosotros, mi familia, trabajan duros. Trabajan limpiando, haciendo cosas así, cociendo. Pero tenemos que celebrar. Así podemos seguir adelante. Con ese optimismo, con esa palabra de liderazgo. Porque muchas de las que yo he entrevistado, como te digo, ellos dicen que no son líderes, que no hacen nada. Y cuando se ponen a hablar, yo digo, wow, tú haces todo eso. Tú eres un líder, claro. Wow, no puedes hacer eso. No, no, no. Y el modelo de liderazgo para los latinos es liderazgo por todos. ¿Para todos? Por todos y para todos, que todos hacemos. Y el liderazgo del pasado era liderazgo de poco, de uno o de dos. Y nosotros tenemos otro modelo que viene de nuestra comunidad. Y es como que vamos a hacerlo juntos y vamos a levantar la gente mientras estamos levantando a sí mismos. Juana, me quedo tanto por hablar. Tengo tantas preguntas y sé que se tiene que ir. Pero encantada de entrevistarte. Bueno, gracias a ti por tu trabajo. Porque tú tienes un don de hacer esto en el Internet. Y muchos de nosotros lo sabemos hacerlo y tú eres nuestra voz. Gracias a ti. Bueno, porque yo pienso que los del Internet también somos noticia. Y no podemos nosotros. Y somos nosotros. Juana, la que está aquí trabajando en Miami. No la telenovela de México, de Perú. Es esto. Entonces, para los medios de comunicación, aquí estamos nosotros. Que tenemos que también tener espacio. Porque nosotros somos la historia. Estamos haciendo el weaving, como dices tú. Haciendo la cesta de todo el futuro de los Estados Unidos. Cada uno obteniendo un aporte. Pero recuerda que el modelo de liderazgo de latinos es el modelo para el siglo XXI. No solamente para nosotros. Pero este quiere decir cómo podemos tener un país mejor. Comunidades mejor. Celebrar, gozar la vida. Y también tener una sociedad justa. ¿Cuál es el peor? Lo que tú crees que no nos entienden. ¿Cuál es el número uno que no nos entienden? ¿Nosotros o la gente afuera? ¿Los americanos a nosotros los que hablan inglés? Bueno, yo creo que todavía ellos piensan que somos, que somos separados. Que los latinos están aquí, los anglo-saccones aquí, los negros aquí. Pero no es verdad. Nuestros niños, por ejemplo, los milenios. La cosa que está creciendo más rápido por ellos es que son multiculturales. Aunque son blancos. Porque ellos quieren. Porque tú puedes aprender cultura. Tú puedes viajar, tú puedes tener amigos, tú puedes hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que la cosa más importante es que ellos no entienden. Como tú dijiste, tú fuiste a New York y tú podías verlo. Tú fuiste a Los Ángeles, tú podías verlo. Yo fui a Europa y yo podías verlo. Que todos estaban ahí, multiculturales, así. Entonces, muchas veces los anglo-saccones piensan que va a ser el futuro. El futuro es ahora. El futuro es ahora. Muchísimas gracias, Ana. Gracias. No, no, no.